Mi nombre es Yolima Fuentes y vengo a presentarles la empresa Q&A, Quality and Certificate. Bueno, nuestra empresa es una empresa de auditoría de evaluación de conformidad en sistemas de gestión y en productos. Nuestra empresa cuenta con laboratorios acreditados por ONAR, que es el Organismo Nacional de Acreditación, y en estos laboratorios evaluamos la calidad de diferentes productos importados y también productos de fabricación nacional. También nosotros estamos manejando un nuevo concepto en auditorías, son auditorías amigables. Las auditorías que brinda Q&A rompen el esquema que normalmente conocemos, que es el auditor que va a inspeccionar cómo está una actividad y por la cual a todos nos da un poco de miedo atender esta auditoría. Entonces nosotros, como modelo de negocio, definimos que tenemos una propuesta de valor para nuestros clientes que consisten en realizar auditorías amigables, por un lado, y por el otro, que el cliente antes de una auditoría pueda hacer una preauditoría virtual. Entonces contamos con una plataforma tecnológica para la realización de preauditorías virtuales. También contamos con unos clientes que hemos segmentado, ya venimos trabajando un año en el mercado con esta nueva iniciativa, y estamos atendiendo clientes de diferentes sectores económicos, en especial el sector energético. Estos clientes son clientes que tienen sistemas de gestión implementados y que quieren estarlos mejorando continuamente y necesitan un auditor que más que inspeccionarle y decirle en qué se equivocó, que le detecte los problemas, errores, y también pueda contribuir para que la empresa inicie planes de mejoramiento. Las actividades que nosotros realizamos durante nuestro modelo de negocio son actividades de auditoría, actividades de atención a través de la plataforma tecnológica, y le permitimos al cliente que accede a través de internet y pueda hacer una preauditoría virtual. Con este modelo que estamos logrando, que el cliente logre mejorar sus sistemas de gestión, que tenga información en tiempo real y pueda tomar decisiones, y que por el otro lado cuente con un aliado, que es una firma auditora de conformidad tanto de productos como de sistemas de gestión. Este es nuestro modelo de negocio, y también en Colombia hemos detectado que nos faltan auditores y evaluadores con este enfoque auditorías amigables. Entonces también estamos trabajando fuertemente en la formación de auditores que brinden auditorías amigables y que ayuden al cliente a que pueda hacer su preauditoría virtual. Muchas gracias, nosotros somos Q&A Quality and Certification.